Estados Unidos nunca ha garantizado a Alemania que no la espiaría, es más, los mismos alemanes hicieron caso omiso de los avisos sobre la preparación del atentado del 11 de septiembre de 2001 en su territorio, afirmó el ex empleado de la CIA Robert Baer. El 11-S fue planeado y preparado en Alemania. Los alemanes lo omitieron. Necesitamos una fuente paralela de información. No podemos depender enteramente de los alemanes, dijo Baer a CNN. Recordó que en los años 1940 Washington firmó un acuerdo con el Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda según el cual no espiaría a estos países. Con Alemania no ha habido nada parecido, subrayó el ex empleado de la CIA. Es decir, Estados Unidos lleva espiando a Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, mientras que Alemania nunca se ha resistido de verdad. Esta es la postura de Washington según Baer. Son bastante pasivos, dijo el analista. Según su punto de vista, tan pronto como sea posible Estados Unidos debe superar todos los malentendidos existentes con Alemania, ya que necesita un aliado de confianza en Europa para tener un impacto en los acontecimientos que tienen lugar lejos de Washington, Ucrania incluida.